Feliz Día de las Madres. Aquella celebración iniciada en los Estados Unidos por Woodrow Wilson hacia 1913, el 8 de mayo, en realidad en México tuvo un anclaje hasta 1923. Una posibilidad de reactivar la economía en tiempos que de pronto no se comercializaba tanto, pero que hoy el 10 de mayo para la latitud mexicana se vuelve un día nodal de reconocimiento, de amor, de grandes lazos de admiración, fraternidad y profundo, profundo agradecimiento. Con una obra del propio Bouillard, donde vemos a su madre en una relación intensa con ella, la vemos ya grande tomando el café, que en ese gesto y gusto del arte naví hacia 1923, poder establecer ese desayuno de Madame Bouillard, que en realidad su nombre es Marie-Justine Alexander Michaud Bouillard, que nos muestra a la propia dama en el restaurante de La Toquette. Es a partir de escenas domésticas donde Bouillard exploró las dimensiones y perspectivas en ambientes íntimos y una mezcla de patrones que combinó con juegos de luces y sombras. El artista capturó a su madre al tomar el desayuno y dio una vista parcial del suceso, lo que invita al espectador a imaginar ese instante de intimidad. Es Madame Bouillard en diálogo con su café lo que nos permite establecer a otro artista, Pierre Bonnard, en un homenaje a madre e hijo. Es aquí donde el propio artista muestra una obra realizada para una chimenea. Estos trazos también de exploración naví intensos, de pincelada corta, nos llevan a pensar en el encargo que tuvo el propio Pierre Bonnard hacia 1907 del aviador de origen judío Henry Kepfer. Y para 1940, esta organización Rosenberg, del líder del Reichstag, del Einsatzstab-Reinsthalter Rosenberg, la EER, pues lo sustrajo y fueron marcados incluso en el reverso con las iniciales del propietario, la KP8 y después AB. Las iniciales corresponderían a este apellido del propietario y el dígito al número de las piezas incautadas. Esta inscripción fue cubierta por los propios herederos de Kepfer porque fueron logradas recuperar por los hombres monumento. Esta asociación de hombres monumento, bellas artes y sección de archivos, la MFA por sus siglas en inglés, fueron una empresa que se dedicó al rescate de tesoros artísticos y culturales y restituirlos a las familias originales. Esta obra fue devuelta a la familia hacia 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Las obras fueron vendidas por sus propietarios originales y han integrado distintas colecciones europeas hasta llegar a Estados Unidos con Nathan y Johan Lipson, quienes las subastaron en 2014 cuando Fundación Carlos Slim la pudo adquirir. Con esta responsabilidad de la restitución del patrimonio cultural, con la fraternidad que nos implica este día, desde esta sana y dolorosa distancia habremos quienes no podamos abrazar a nuestras madres, pero este es un gran mensaje de amor para ellas. No importa si están presentes o si se adelantaron, en realidad es un día de reflexión, de unidad y de profundo amor. Desde Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, todos y cada uno de los que integramos el equipo de trabajo de Museo Sumaya, les deseamos un día lleno de amor y de nuevo de agradecimiento porque nos hacen ser quienes somos, a todas y cada una de ellas, de estas madres que luchan, aquellas madres médicas, enfermeras, camilleras, que están dando su vida y su alma por nuestros sistemas de salud y por salvar vidas. De verdad, nuestro profundo agradecimiento a las policías, a todas y cada una de estas mujeres que tienen que seguir trabajando por sacar a su familia adelante, a esas madres solteras, aquellas madres que fueron vulneradas, aquellas madres que han sido vejadas, aquellas migrantes que tuvieron que dejar a sus hijos en cada una de sus pueblos y con profundo dolor, emprender una nueva realidad que ojalá este mensaje sea de aliento y de promesa del reencuentro. Es una oportunidad también para que reflexionemos sobre la importancia de estos lazos, no vulnerarlos, no quebrarlos y a todas y cada una de ellas, felicidades en su día. A la mía, que no la puedo ver, amor y sin lugar a dudas es una oportunidad para desear este, este lazo de felicidad y de hermandad. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, les desea a todas feliz, feliz Día de las Madres.